Maquillaje elegante con productos Mary Kay Bien chicas, aquí estoy usando productos de maquillaje de la marca Mary Kay Que en verdad son productos que te sirven bastante para tu día a día Para hacer maquillajes súper fáciles y prácticos Si tú eres principiante y quieres comprar productos que te sean prácticos y fáciles de utilizar De combinar colores y todo eso en tus sombras Créeme que los productos de Mary Kay son productos prácticos pensados en la mujer Que pues trabaja y no tiene mucho tiempo Que es ama de casa y mamá 24-7 Y tiene muy poco tiempo para arreglarse, para ver si se corta mejor Entonces esos productos son súper prácticos, fáciles de combinar De muy buena calidad, durables Así que pues me han gustado bastante Y se los he recomendado a bastantes personitas Porque son productos como les digo fáciles de usar y no necesitas saber ni ser una profesional en el maquillaje Para saber combinar los colores, para saber aplicar los productos Porque cada producto viene bien especificado Yo he estado también usando el producto del cuidado de la piel Este video es de hace ya más de 7 meses No lo había subido porque como ven Tengo mi carita toda llena de barritos y eso Entonces lo quería subir hasta que yo viera un progreso en el tratamiento de mi acné Y pues ahorita la verdad que he visto bastante progreso Al final les voy a dejar un clip donde ustedes van a poder apreciar Este progreso que yo he visto con mi kit de tratamiento de acné en mi rostro En verdad que me ayudó bastante en empezar a cuidar mi piel A veces pensamos que ya porque somos jóvenes o porque tenemos una piel más joven Pues no lo necesitamos Pero en verdad que así tengas 13, 15, 20 años Necesitas un cuidado de la piel Para prevenir cualquier, no solo arrugas Sino cualquier otra textura Que a lo largo del tiempo te va a ocasionar un problema hasta con toda tu estima Y pues eso no lo creemos chicas Así que les dejo este videíto Disfrútenlo y disfrutan el maquillajito Y aquí utilicé mi lápiz en color dark brown Para definir mis cejas y perfilarlas bien Utilicé también mi corrector en color ivory Para limpiar todo el borde Y hacer que mi sombra pigmente muchísimo mejor Y mi párpado pues tenga un tono parejo Estoy usando el color de sombra expreso En toda la parte de mi párpado fijo Y lo que es la cuenca del ojo Ahí lo comienzo a aplicar Para que quede como más oscuro en esa zona Y lo difumino hacia arriba Y pues me dé como esa profundidad que mi ojo necesita Y lo que es la cuenca del ojo Y ahora voy a utilizar el tono Shiny Penny en todo lo que es de mi lagrimal hacia la mitad de mi pupila. Y voy a utilizar el tono Crystalline en el lagrimal para darle luz a mi ojo y ese toquecito de luz y brillo que le ayuda bastante al maquillaje en los ojos. Y ahora voy a utilizar el tono Crystalline en el lagrimal. Y ahora voy a utilizar el tono Crystalline en el lagrimal. Y ahora voy a utilizar el tono Crystalline en el lagrimal. Y ahora voy a utilizar el tono Crystalline en el lagrimal. Gracias por ver el video. Y vean que fácil son de usar las sombras de la marca Mary Kay y te ayudan a hacer maquillajes súper elegantes y de varias variedades para cualquier tono de piel. Súper recomendadas. Y bien chicas aquí pueden ver la diferencia de mi piel, los granos han disminuido bastante. Ahorita ya solo estoy trabajando lo que es las cicatrices del atné y las manchitas y pues la textura también de mi piel que hay bastante porito abierto. Así que es lo que estoy ahorita ya tratando de trabajar, de mitiguar un poquito esos problemas. Pero en realidad que me ha gustado bastante el producto, cómo ha funcionado en la piel. Y pues más que nada porque chicas son productos personalizados. No es de que me recomendó la comadre, no es que la chica del YouTube dijo que le sirvió a ella. No, son productos personalizados para satisfacer las necesidades de mi piel. No de ninguna otra persona, sino de mi piel. Así que pues ya saben, en verdad que es una marca que muchas personas quizás no confiarían. Pero el darnos la oportunidad en verdad va a ser que cambies de opinión y no solo de opinión, sino de piel. Que tengas una piel muchísimo más sana y visiblemente más hermosa. Y pues que tú también te sientas muchísimo mejor contigo misma. Así que pues ya saben, si les interesa, no duden en dejarme mensajito. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!